En Colima, elementos de la Policía Federal detuvieron a Fernando Castillo Rodríguez, alias El Toro Valencia, el presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. La captura del Toro Valencia se llevó a cabo sin realizar un solo disparo. Sin embargo, durante su traslado al aeropuerto, sicarios intentaron rescatarlo, por lo que se registró un enfrentamiento con la policía. El detenido es investigado por los ataques registrados en marzo del 2015, en los que fallecieron cinco elementos federales en Ocotlán, Jalisco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.